Señor subsecretario de Industria, Energía y Turismo y presidente de Fundación EOI, apreciado Enrique, director general de EOI, querido Fernando, vicepresidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, Miguel, director de conocimiento de EOI, divulgador, científico, pensador, admirado Eduard, secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía, miembro del Consejo Consultivo de EOI Andalucía, junta directiva del Club EOI, empresarios, profesores y, muy especialmente, alumnos, antiguos alumnos de EOI. Bienvenidos al encuentro anual de antiguos alumnos de EOI Andalucía. Bienvenidos a esta fiesta, a esta cita, con nuestro pasado, por aquello de reencuentro, pero, sobre todo, con nuestro futuro. Lo hemos comentado muchas veces. Los dos grandes activos de nuestra escuela son sus profesores y sus antiguos alumnos. Nuestro prestigio pasa por vuestro prestigio. Vuestra fortaleza es nuestra fortaleza. Vuestro futuro es nuestro futuro. Esto que vemos aquí, este salón de actos llenos, son nuestras credenciales. A lo largo del año hemos celebrado más de 70 eventos dirigidos especialmente a vosotros. Entre ellos, presentaciones de libros, mesas redondas, jornadas temáticas, formación continua, clases abiertas, foros especializados… Mantendremos esa intensa actividad que, ya lo sabéis, solo tiene sentido si tiene interés para vosotros. La escuela es un proyecto compartido. Con todas estas claves hemos planteado un encuentro, no largo, intenso, esperamos que interesante, en cuatro tiempos. Una conferencia con dos ponentes de nivel sobre la felicidad para el éxito. Fernando Ballón, director general de la escuela, se centrará en la perspectiva profesional y empresarial. Y Eduard Ponser abordará la perspectiva personal y social. Muchas gracias, Eduard, por compartir este momento con nosotros. La segunda parte del acto es el nombramiento de asociado de honor del Club EOI, que este año ha recaído en Mariano Alonso Romero, vicepresidente de Recursos Humanos de IRBUS y EADS en España. La parte más lúdica de este acto central contará con un espectáculo con Manu Sánchez, al que también agradecemos que se haya sumado a nuestra fiesta, sobre el éxito en el trabajo. Y concluiremos con un cóctel donde podremos seguir haciendo networking, reencontrándonos, etcétera. Todo eso, como decíamos, concentrado en una hora y media. En la escuela más digital, más social de España, podemos titular el acto con el hashtag que ahí aparece, encuentro antiguos alumnos EOI. Señoras y señores, tomen asiento, a los que puedan. Comienza el show. Miguel, tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Señor presidente, querido amigo Eduardo, señor director general, señor director de la escuela, compañeros y amigos todos. Como ven, esta tarde te llenemos utilizando el símil taurino lleno hasta la bandera. Eso es, y siguiendo con el símil, porque tenemos un cartel de lujo. Son primeras figuras, primeros consagrados maestros los que vienen esta tarde a hablarnos. Y además acompañado por la máxima autoridad de la escuela, el presidente y subsecretario del Ministerio de Industria. Hablar de felicidad en los umbrales del año 2014 es hablar de la labor continuada de muchos científicos que a través del desarrollo de las neurociencias y de la psicología positiva han cambiado el esquema de la vida. Durante muchos años hemos vivido para el dolor de vivir. Hoy hemos cambiado al placer de vivir. Y para ello tenemos dos personalidades que en este campo han desarrollado una importantísima labor. El profesor Fernando Bayón y el profesor Eduardo Ponce. Fernando Bayón, director general de nuestra escuela y catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ha dedicado gran parte de su vida al desarrollo humano. Ha sido director general de Euroforum, de Eurotalent, de Times Desarrollo y ha dirigido empresas como la organización Meliá, el grupo Escondrilla, etcétera. Es una persona que no solo viene con el bagaje de una fecunda labor docente y de investigación, sino también con un concepto real de lo que ocurre en el seno de las empresas. Sus numerosos libros y tratados le hacen una figura indiscutida para hablar de felicidad y felicidad en el trabajo. Porque si pasamos la mayor parte de nuestra vida en la empresa, en nuestro trabajo, en nuestra tarea, lo que no podemos es conseguir que no encontremos o busquemos la felicidad en ella. No podemos encontrar la felicidad en la vida si no encontramos nuestra felicidad en el trabajo. Eduardo Ponce, al que admiro desde hace, me ha dicho, me ha dedicado un libro suyo que les recomiendo, El Sueño de Alicia, porque nos conocemos hace 60 años, cuando juntos militábamos en aquellos campamentos de los campamentos de la milicia naval universitaria, cerca de aquí, en San Fernando. Desde entonces, Eduardo Ponce era un genio. No es un genio sobrevivido, es un genio desde sus comienzos. Si algo ha hecho en favor de la ciencia, está en su labor a lo largo y ancho del mundo. Profesor universitario, abogado y economista, ministro de Relaciones con Europa en los gobiernos de la Transición Democrática, conseller de Finanza de la Generalitat de Cataluña, presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para Polonia y el pase de los países del Este después de la caída del muro de Berlín. Miembro del Fondo Monetario Internacional, fue representante del Fondo para el Caribe. Esto es otro perfil que se dice menos de Eduardo Ponce, pero que ahí está, de un consagrado economista. Cuando se ponen en los libros divulgador científico, yo invertiría los términos. Es un científico que divulga, un científico que hace sencillo, que hace amable el conocimiento científico. Todos hemos aprendido a lo largo de los libros y las intervenciones televisivas de Eduardo Ponce. El viaje a la felicidad, el viaje al amor, al poder de la mente, al optimismo. Siempre la idea del viaje, del homo viator, del caminante, de que lo importante está en el camino. Bueno, yo tengo un especial respeto y admiración por Eduardo Ponce y creo que hoy es un día de gala para nuestra asociación y para todos nosotros, con su presencia aquí, como la de nuestro director general, Fernando Bayón. La felicidad es una aspiración de toda la humanidad y la felicidad en el trabajo, un reto. Esto lo aprendí hace ya muchos años de mi maestro, el profesor Pinillo, que fuera profesor de la EOI en los primeros momentos y que recientemente ha fallecido. Padre de la psicología contemporánea, premio príncipe de Asturias y el primer psicólogo en ocupar un sillón en la Real Academia Española de la Lengua. Pero sobre todo era un ejemplo de optimismo inteligente, de buen humor, de actitud positiva. En nuestra sociedad visual de la prisa, del espectáculo, líquida, frágil y de compradores, la vida agradable, la buena vida, la vida con sentido es posible. Sobre ello nos van a impartir su ciencia, nos van a deleitar los profesores Bayón y Ponset. Escuchémosle con la atención que todos a su admiración tenemos. Muchas gracias. Buenas tardes, querido subsecretario, queridos amigos. Desde el punto de vista de la Escuela de Organización Industrial, hoy es uno de los días grandes del año, el día en que reunimos a los antiguos alumnos para comentar con ellos, para charlar con ellos y para compartir. Me ha tocado, y estoy contento de compartir en la tarde de hoy unos minutos con Eduardo Ponset, me ha tocado hablar sobre la felicidad. Y vamos a dividir ese tema de la felicidad en dos bloques. Yo voy a hablar un poco sobre la felicidad en el trabajo, mientras que Eduardo Ponset va a hablar de la felicidad en la vida y en las personas. Dejarme que durante cinco minutos, siete minutos, comparta con vosotros algunos pensamientos o algunas ideas. El hombre, el hombre y la mujer, desarrolla su vida en cuatro esferas diferentes. En cuatro esferas diferentes. ¿Se os ocurre alguna? Bueno, pues lo desarrolla, desde luego, en una esfera humana. Lo desarrolla en una esfera personal. Por supuesto, en una esfera laboral y también en una esfera social. ¿Y a qué le conduce estos comportamientos? ¿A dividir, como decían los japoneses, su tiempo exactamente ocho horas para una cosa, ocho horas para otra y ocho horas para el descanso? Pues no, realmente no. No, cada uno en sus obligaciones, cada uno en su vida, cada uno en su empresa, cada uno en sus responsabilidades, terminan distribuyendo sus tiempos como pueden. Tenemos que ser conscientes de que casi siempre sale perdiendo el lado personal. Pero tienen sentido estas cuatro cosas cuando se unen y se identifican sobre una situación, sobre un estado muy concreto. José Antonio Marina lo define muy bien. Dice, el hombre se siente pletórico solo cuando se encuentra en estado de... ¿Qué es lo que busca el niño desde que nace en el regazo de la madre? ¿Qué busca? ¿Qué es lo que buscan todos los hombres para poder desarrollar mejor su desarrollo, su vida? Bueno, no vamos a decir la felicidad porque no es hora de ponernos románticos, pero sí vamos a decir la seguridad, la seguridad. Bueno, y cada uno del desarrollo de estos cuatro áreas en los comportamientos humanos nos conducen a algo. ¿A qué conduce el lado humano? A la familia. Me da igual la familia como la sentimos ahora o como será dentro de X tiempo, pero desde luego ese núcleo existe. ¿A qué atiende el lado personal? Al yo. ¿A qué atiende el lado social? Al estatus. Y aquí él tiende el lado laboral a un puesto de trabajo. ¡Ah, soñado puesto de trabajo! Voy a hacer una pregunta. ¿Desarrollar el lado social, desarrollar el estatus, cuesta dinero? ¿Cuesta dinero? No, efectivamente. Porque yo cuando salgo con mis amigos a cenar, no me invitan siempre. Cuando me voy a Nueva York, el avión es gratis. Caramba, cuesta y muchísimo desarrollar el lado social. Pero vamos al otro lado, desarrollar el lado humano. ¿Cuesta dinero? ¿Cuesta dinero desarrollar el lado humano? ¿Eh? El lado personal también. Y el lado personal también. Sin embargo, ¿de dónde obtengo yo esos recursos? Cuatro maneras de ganar dinero. Cuatro. ¿A quién se le ocurre alguna de ellas? Cuatro maneras de ganar dinero. Una, trabajar. ¿Vale? Seguro que alguien va a decir por ahí otra, robar. Pues no. Pues no. Porque el profesional que roba se llama ladrón. Tiene una profesión, es poco estimada, evidentemente. Pero si el ladrón se queda en su casa viendo la televisión y no se va a trabajar, no roba. El trabajar, los juegos de azar, que me toquen la lotería. El braguetazo. O heredar. Pero ¿cuántos conocemos que viven porque les tocó la lotería? ¿Cuántos conocemos que pueden vivir porque pegaron el braguetazo? ¿O porque pueden vivir porque han heredado? Muy pocos. ¿Cuántos conocemos que viven porque trabajan? Los más. Porque efectivamente ese puesto de trabajo es el único que nos da ingresos reales. Y el trabajo es, por lo tanto, un elemento vital de nuestra vida. Un elemento vital de nuestra vida. El trabajo es un elemento vital, pero no podemos pensar que el trabajo es lo más importante de la vida. Eso es un error. El trabajo es vital. Sí, pero yo también lo soy. Mi vida social también lo es. Mi familia también lo es. Mis amigos también lo son. Estoy permanentemente caminando por una delgada línea roja que separa lo personal de lo social, de lo humano, de lo laboral. Lo curioso es que el día tiene 24 horas y yo necesito, necesito el dedicar ese tiempo a las diversas cosas de mi vida. Bueno, es un libro que posiblemente conozcan todos ustedes, La felicidad de 9 a 5, en el que, bueno, pues evidentemente decimos que somos muy felices cuando tenemos un trabajo, que somos más felices cuando el trabajo nos gusta, que somos más felices cuando nos desarrollamos en el trabajo, que somos más felices cuando lo hacemos mejor, y hasta ahí otra vez la pirámide de más, ¿no os acuerda, no? Bueno, sin embargo, y esta es una filosofía muy bonita de un político español, luego adivinaremos quién, que decía, y cuando llego cargado de esa enorme cantidad de problemas a mi casa, me encuentro que el niño no ha terminado de hacer los deberes, me encuentro que se ha estropeado un rayador y tengo que terminar de repararlo, me encuentro que me cuentan algo la niña del novio que tiene, y eso él lo llamaba el lado, el minuto humano, el minuto humano. Dice, lo malo es que no es un minuto. Yo llego a mi casa cargado de problemas, tengo que dejar los problemas a un lado y vivir el momento humano. Ese momento humano que lo desarrollo a lo largo de X tiempo. Era un presidente de una comunidad autónoma del norte a quien le encantaban las anchoas. Y en este lado humano es verdad, si descuidamos el lado humano, el momento humano, porque nos obsesionamos con el trabajo y nos obsesionamos con ser felices de 9 a 5, en España nadie trabaja de 9 a 5, es una cosa muy curiosa, no trabajamos de 9 a 5. Esa famosa historia de que el español era una persona que trabajaba poco, yo creo que es muy falsa, nunca se llega a casa a las 5 de la tarde, el momento humano no se produce a las 5, se produce a las 9, a las 10 de la noche, y entonces decimos, oye, pues a lo mejor he estado yo también mejor en el trabajo. Un error, una enorme equivocación. Otro libro que también conocéis, que es de John Elías, sobre los deberes de la felicidad, nos está hablando de lo que la empresa tiene que hacer para conseguir que sus compañeros, que sus empleados sean felices y estén motivados. Pero mirad, cuando decimos, es que yo lo que tengo que hacer es tener motivados a mi equipo, y siempre preguntamos, ¿a ti qué te motiva? ¿A ti qué te motiva? Vamos a cambiar la pregunta, ¿a ti quién te motiva? Y entonces enseguida nos damos cuenta de que estamos equivocando en la respuesta. A mí me motiva mi familia, a mí me motiva mis amigos, a mí me motiva mi pareja, a mí me motiva mi jefe, a mí me motiva, es falso, nadie motiva a nadie, nadie motiva a nadie, nos motivamos nosotros solos. La motivación es simplemente un trampolín, que en este caso la empresa tiene que poner, para que seamos capaces de saltar. Pero unos saltarán dando tres volteretas, otros saltarán cayendo simplemente de pie a la piscina. Lo que sí sabemos es que las personas que trabajan contentas y motivadas son más eficientes, más productivas y más rentables. Eso lo sabemos. Y eso lo han demostrado las organizaciones, empezaron demostrando las organizaciones japonesas, luego esto se ha extendido por todas las partes y lo están tratando de demostrar todas las organizaciones, pero es verdad que las personas que trabajan motivadas, trabajan más contentas y por lo tanto son más eficaces, más productivas y más eficientes. Algunas claves para la felicidad en el trabajo. La primera clave es tener trabajo. La primera, casi la única. Porque evidentemente, mire usted, ¿de qué me está hablando en una situación económica tan compleja, en donde el gran problema del país sigue siendo el desempleo? ¿De qué me está hablando usted de la felicidad en el trabajo? Yo tengo trabajo, yo soy feliz. Otra cosa es que me guste mi trabajo. Bueno, vamos a superar esas claves. Bueno, esto es una clave muy curiosa que casi todos conocéis. Lo hace el Instituto de la Felicidad de Coca-Cola, cuando dice, no solamente tengo que tener trabajo, sino que con lo que hago tengo que sentirme útil y además tengo que tener una buena relación con mi jefe. Fijaros, el 33% de los directivos americanos que cambian de trabajo lo hacen por una causa, por llevarse mal con su jefe. Es una cosa curiosa, ¿eh? Esta estadística no es de ahora, es de hace cinco años, igual ha cambiado un poco, ¿eh? Pero bueno, eso es un tema muy curioso. Y hay muchas empresas que han buscado, que han buscado esa felicidad en el trabajo. Estudios como los que realizó ADECO sobre la felicidad y el rendimiento, diciendo que son mucho más rentables aquellas personas que son felices, o sobre, o por ejemplo, Capital Humano, cuando dice que el jefe no da la felicidad, que cambiar de trabajo es realmente motivante y que la incertidumbre motiva. Fijaros, la incertidumbre, la incertidumbre. No sé el qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero estoy seguro de que está pasando algo ahora en el mundo que me va a afectar a mí. La primera, en este momento, la primera competencia, la más importante para los directivos de los países desarrollados. Claro que luego viene ahí la capacidad de gestionar la incertidumbre. Y eso, pues eso se llamaba la capacidad de gestionar el caos. ¿Os acordáis de una película que se llamaba Una mente maravillosa? Don Nasch, que fue el primer individuo que allá por los años 70 se atrevió a formular con una fórmula matemática la gestión del caos. Bueno, pues muy bien, y tengo que ir terminando porque el tiempo está aquí. Desde la Universidad de Palermo nos llega este curioso proceso en el que dice que estamos en un círculo vicioso y que o salimos del círculo vicioso o no seremos nunca capaces de desarrollarnos. Y voy a terminar con este concepto, con el concepto de Advaitia. Advaitia es la no dualidad. Yo no puedo desarrollar en el trabajo actividades que van directamente en contra con mi personalidad. No puedo. Es un error tremendo. Es un error tremendo en que una persona que tenga una moralidad estricta, católica y estricta, de pronto le hagan director general de la mayor compañía de prostíbulos del mundo. Pues oye, a mí me gusta, ¿cómo que no? Como que aquí estamos haciendo cosas que no me gustan. Y al final, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo que quiero yo como persona o lo que tengo que hacer yo como directivo, como ejecutivo de una empresa? Advaitia, que es la no dualidad, una forma más antigua que lo podamos imaginar de encontrar esa felicidad en el trabajo. Es decir, aquellos trabajos que se identifican con mi personalidad son trabajos mucho más agradables. Fijaros, con esto termino. Cuando el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, ganó las elecciones, su padre, todo chulo, le preguntó, hijo, ¿y ahora cómo te tengo que llamar? ¿John o presidente? Esta fue la contestación. Llámame presidente, porque como presidente tendré que hacer cosas que John nunca haría. Por lo tanto, a partir de ahora, Advaitia está servida. Ojalá nosotros en nuestro trabajo podamos escoger ser felices y vivir en Advaitia. Buenas tardes. Aplausos. 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 Le evidencia. Y es cierto que yo recuerdo un día de... Trabajaba en Londres entonces en la BBC, y al salir, ¿qué año debía ser? 50, 52, 53. ¿Cuándo le mataron a él? ¿Os acordáis? Alguno se acuerda cuándo o no. Sí, para notar. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿53? No. Ah, 73. Bueno, ahora entenderéis por qué estoy un poco preocupado, porque al coger mi cuaderno de notas para esta conferencia, que os agradezco y de la que estoy enormemente orgulloso de estar con vosotros y feliz, me he dado cuenta que en realidad he cogido lo que les iba a decir a mis nietas la noche de Reyes. O sea que no me vais a oír exactamente lo que quería deciros o prepararos, pero el tema de la felicidad, siempre una de las cuestiones que ha aportado la ciencia es poder definir estas cosas, que hasta ahora eran imposibles de definir. Y resulta que la mejor manera, os lo aseguro, de definir la felicidad, de saber cuándo somos felices, es cuando hay ausencia de miedo. O sea, si no tenéis miedo, tan sencillo como eso, es que sois felices. Y hay una cuestión que hemos descubierto con el tiempo, y es que algo de miedo sí hace falta. O sea, realmente lo que necesitamos es tener un poquito de miedo, no excesivo, un poquito para estar en estado de alerta, para estar preparados sobre lo que nos pueda ocurrir. Y un poquito, no mucho, un poquito, pero lo del poquito lo hemos aprendido hace muy poco tiempo, hace tres o cuatro años, ¿no? Y es lo mismo que ocurre con la soledad, por ejemplo. La ciencia nos descubrió que estar solos es malo. Lo de que estando solos puedes lubricar tu cerebro y pensar de verdad en lo que afecta a la vida y cómo resolverla, resulta que es un error. O sea, los científicos, la ciencia nos ha enseñado en pequeños experimentos, con ratones y conejos, que estar solo, al contrario de lo que creía mucha gente, no comporta felicidad alguna. Si estás solo, te va a ocurrir lo que Marx reprochaba a los monetaristas, que les decía, sabéis cada vez más de menos hasta que lo sabréis todo de nada. Y es verdad. O sea, que también hemos aprendido que hace falta un poquito de soledad, que hace falta experimentar un poco de soledad para no estar totalmente solo y no enterarse de verdad de lo que está ocurriendo. O sea, que es verdad. Vosotros sabíais que en España hay algo así como un 22-23% de personas, eso son, ¿cuánto? 14 millones, más o menos, digo yo, que están solos y que por lo tanto están mal. Y no saben lo que les pasa. Es increíble, pero hay una cantidad de gente que no recibe apoyo de ninguna clase y que le pasa algo. Porque hay una cantidad de gente que está solo, que está solo o está estresado o tiene problemas familiares o lo que queráis, es impresionante. Hay un 20% como mínimo de personas que no reciben por ello ningún cuidado, ningún médico, nadie habla con ellos. ¿Por qué? Porque tenemos una medicina de las enfermedades, pero no una medicina del bienestar. ¿A qué puede recurrir una persona que le pasa algo? O sea, o que está discapacitado físicamente, por lo que sea. Yo estuve el año pasado, o este año creo, discapacitado tres meses seguidos porque me rompí la tibia y el peroné y tuve que andar tres meses con la pata erguida y embelesada con un yeso. O sea, de verdad puede ocurrir más fácilmente de lo que uno piensa, el sentirse solo, el sentirse discapacitado, el sentirse frustrado por alguna contingencia. Resulta que cuando miramos de qué disponemos para curar esto, pues disponemos de los fármacos, es verdad, es el primero que me aparece en mi nota, los fármacos. Pero ya os anticipo que vale más una buena amiga o un buen amigo que un fármaco. O sea, el fármaco no sabemos cuándo empieza a tener efecto, no sabemos cuánto dura, no sabemos qué efecto va a causar de verdad en nosotros, no se ha medido exactamente. No sabemos casi nada del fármaco. Y en cambio sabemos de toda la alegría y felicidad que te puede aportar un buen amigo, una buena amiga que hace mucho más que un fármaco. Y ha ocurrido en estos últimos años una especie de generalización de todas las prestaciones sociales, ya sea de inseguridad o ya sea de, qué más, de sanidad o de educación o de lo que queráis. De todas las prestaciones, de todas las prestaciones, ha habido una generalización casi repentina que afecta a todas las demandas, a las prestaciones sociales. Pero claro, si las metemos todas juntas, si queremos sanidad para todo el mundo y seguridad para todo el mundo, ¿y cuáles son las otras? Y felicidad para todo el mundo, lo que vamos a hacer es que vamos a colapsar el mecanismo de distribución de estas prestaciones. De ahí la importancia, y es algo que no hemos empezado a hacer siquiera, de echar mano, de recurrir a las políticas de prevención, a las políticas de apoyo psicológico, a diseñar nuestra propia vida para sentir menos necesidad futura de recurrir a las prestaciones establecidas. Las políticas de prevención, antes de terminar con las políticas de prevención, os quería hablar de una que yo veo cada día desde mi balcón en Pineda de Mar, en el Mediterráneo, en donde tengo la oportunidad de ver desde la mañana, desde las siete y media de la mañana, que la gente hace jogging al lado del mar preparándose para cosas que necesita absolutamente prepararse, y es la salud mental. La salud mental es un subproducto de la salud física. Y la gente, presidente, te conviene hacer un poco de jogging, porque te vas a sentir mejor. Y es fantástico, porque yo lo veo todos los días, como la gente se siente mejor. Oye, haciendo media hora, yo recuerdo un gran nutrólogo de Estados Unidos, de Boston, que me dijo, mira, Eduardo, olvídate, basta con un poco de ejercicio y cuidar tu dieta. Con las dos cosas vas a vivir muchísimos años. Bueno, yo todavía no sé si es verdad, lo estoy probando, pero el cuidado de la dieta y luego el ejercicio físico son dos verdades establecidas que van a misa. O sea, que son verdad. O sea, que es verdad que no utilizamos suficientemente lo que ya está disponible. El amigo o la amiga, el apoyo psicológico de la gente, el diseñar nuestra propia vida, la nutrición, etc. Pero es que hay tres hallazgos que justifican el optimismo actual. O sea, hay tres hallazgos de los que incomprensiblemente la gente apenas habla. Y sin embargo, son de una importancia enorme. ¿Cuál es el primero? Pero bueno, el primero es que hemos descubierto que por primera vez en la historia de la especie, la esperanza de vida aumenta de dos años y medio cada ocho años. Es increíble. O sea, sin hacer nada, resulta que nuestra esperanza de vida aumenta de dos años y medio cada ocho años. Eso es algo que me diréis, bueno, ¿y qué hago con...? Bueno, luego podemos verlo. ¿Qué hago con este año o dos años y medio de más? Porque antes que eso han pasado cosas muy recientes, pero tan importantes como el aumento en la esperanza de vida. Una de ellas es, por supuesto, creíamos que los cordones cerebrales estaban llenos de aquello que hace falta para conseguir un pensamiento racional, un pensamiento supuestamente fundado. Y resulta que los grandes psicólogos de Boston como Barr, ahí digo de Yale, como Barr y tantos otros ahora, han constatado que no hay pensamiento racional, apenas. Que lo que hay en el cerebro es pensamiento intuitivo. Es la intuición, el espacio que creíamos que ocupaba el pensamiento racional, resulta que lo ocupa la intuición. Y a mí hay una viejecita que siempre cuento la parte de su vida que conocí en aquel instante, que vino un día llorando y me paró en la calle en Madrid y yo le dije, no llores, que no vale la pena, o sea, tranquila y dime qué te pasa. Dice, no, es que le quiero agradecer a usted y a los que piensan como usted que me hayan devuelto la confianza que había perdido totalmente en la intuición. En mi intuición, mis padres, mis hijos, mis hermanos, toda mi familia me había dicho siempre, eso es una intuición. Eso no es un pensamiento racional. Y resulta que ahora, ahora ustedes han descubierto que efectivamente aquí dentro no hay más que pensamiento intuitivo. Lo cual no quiere decir que no tenemos que ejercitar cierta preparación para el pensamiento intuitivo. Incluso cuando es intuitivo tenemos que pensar de determinada manera y a lo mejor querer más de lo que queríamos, lo que estábamos esperando, o forzar un poco determinadas cosas, no vamos a entrar ahora en eso. Hace falta algo de preparación, pero el hecho es que cuando os hablen de pensamiento racional, decid o pensad, no te hago caso. Y lo único que me importa es el pensamiento intuitivo. El segundo gran descubrimiento científico que ha cambiado nuestra vida es este poder increíble que hemos recibido de pronto descubriendo que podíamos manejar, que podíamos, mediante nuestra voluntad pura, intuitiva, influir sobre los mecanismos genéticos. O sea, es que es increíble. Y esto la gente lo ha olvidado. A mí de pequeñito me enseñaron que cuando en la vida querías hacer algo, había dos posibilidades. Una era genética, no había nada que pudieras hacer. Eso era intocable. Y la otra que sí, que dependía de tu voluntad y podías tener cierta influencia. Bueno, resulta que los taxistas de Londres han demostrado que en promedio tienen el hipocampo, el órgano de la memoria, mayor en volumen que el promedio del hipocampo de los ciudadanos de Londres. Y una científica inglesa estuvo seis años estudiando este tema y llegó a la conclusión de que efectivamente, a base de voluntad, a base de codos, a base de aprenderse el callejero imposible de Londres, podían transformar, ya no solo de la genética pasar a la epigenética, sino transformar la genética. Tenemos el poder para hacer lo que nos dé la gana. Y esto es algo portentoso en lo que no habíamos creído y en lo que ahora podemos creer. Y la tercera cosa increíble, y con eso termino, porque si no, como me gano la vida hablando, pues me acostumbro a hablar, pero... La tercera cosa es la ventana del tiempo. Sabemos cuándo. O sea, no es que solo aprendamos todo esto como completamente nuevo, es que sabemos cuándo es mejor aplicarlo. Y hemos descubierto que es entre los tres, cuatro años y los nueve, diez años. Cuando yo he filmado para redes lo mismo que había filmado la BBC del experimento en Colombia, University, en Estados Unidos, en la que se ve la cara de la niña pequeña a la que la maestra la encierra en su aula y le dice, mira, yo tengo que salir un cuarto de hora y te voy a dejar un marshmallow, un caramelo aquí, encima. Si eres capaz de aguantar un cuarto de hora sin comerte el caramelo, cuando yo regrese, te voy a dar un segundo caramelo. Ahora, como sucumbas a tus instintos y te lo comas, te voy a quitar esto, la clase y todo lo que tengas. Oye, y ver la foto de la niña dándose la vuelta, para que no la vean resistir la tentación de sucumbir a sus instintos primarios, es impresionante. O ver al bandarra, como dicen en Barcelona, que coge el caramelo, el marshmallow, lo lame y para que no lo noten lo vuelva a dejar. Y, bueno, pues resulta que se ha seguido el experimento de estos y resulta que la niñita que se daba la vuelta para resistir la tentación, luego no sucumbe a las drogas cuando llega la adolescencia. Y, en cambio, el bandarra que cogía el caramelo está todo el rato con las drogas y no hay quien lo pueda sacar de allí. O sea que es impresionante haber descubierto no solo que la intuición prevalece sobre el pensamiento racional, sino que además podemos elegir el momento en el que poder actuar o poder ejercer este poder individual de la voluntad sobre los mecanismos genéticos. Muchísimas gracias por vuestra cuenta. Le corresponde hacerle al audacio de Mariano Alonso y motivar así su nombramiento como miembro de honor del club EOI. Antes que nada, excusar la presencia de Mariano e indicar que, teniendo previsto su asistencia en el acto de hoy, como me dijo cuando le comunicamos el nombramiento, el día 27 tengo que estar al mismo tiempo en Múnich y en París, así que estaré en Sevilla. Pues finalmente, motivos de última agenda le han impedido estar hoy con nosotros y que se encuentre fuera de España. Desde hace más de diez años, nos remontamos a 2003, es muy intensa la colaboración de EADS y del bus con EOI. En 2003 se lanzó la primera edición del MB Aeronáutico, a la que han seguido otras siete ediciones en Sevilla, a las que sumar las cinco realizadas en Madrid y de las que esperamos lanzar dos nuevas ediciones en 2013 y 2014, tanto en Madrid como en Sevilla. Desde ese momento, EADS Airbus ha sido miembro del Consejo Consultivo de EOI y de EOI en Andalucía. En todo este tiempo ha habido una persona que siempre ha estado, ha permanecido como impulsor, como artífice de esa relación y que es Mariano Alonso. Será injusto, es verdad, nos recordar también en los orígenes de esa colaboración a personas como Emiliano Mata, por aquel entonces vicepresidente de Relaciones Institucionales de EADS, hoy en otro proyecto profesional, y también en la parte más operativa y dentro del equipo de Mariano, a Francisco, a Paco San Pedro, responsable de selección y reclutamiento, o a Jesús Ramiro, ya jubilado y que fue vicepresidente de formación en la compañía. En paralelo a esta iniciativa, se han desarrollado conjuntamente otras, como el programa de consolidación de PYME del sector aeronáutico y donde siempre hemos contado con el apoyo, con el impulso de la compañía, aportando profesionales, ideas, proyectos empresariales, etcétera. No podemos dejar de mencionar este 2013 como el año de entrega del primer avión A400M al Ejército francés. Una breve semblanza de Mariano, que es ingeniero aeronáutico, diplomado en alta dirección, ha sido miembro del Comité Ejecutivo del Club de Gestión de la Calidad, de EFQM en España, vicepresidente de la Asociación Española para la Calidad, director de la factoría Airbus en Cádiz, como él muchas veces decía, es un director de recursos humanos, un vicepresidente de recursos humanos, pero que ha tocado la chapa y reflejaba ese aspecto operacional tan importante para lo que es la gestión de los recursos humanos. Ha sido director de calidad y seguridad en casa y, como decíamos, actualmente director de recursos humanos en EADS e Airbus en España. Por todo ello, queríamos reconocerlo como miembro asociado de honor del Club EOI, para lo cual solicitamos la presencia en el estado de don José Sánchez Mayo, que en su lugar recogerá la distinción, José Sánchez, el director de recursos humanos en la zona sur de Airbus Militare y recogerá la distinción de mano del subsecretario de Industria, Energía y Turismo y presidente de la Fundación EOI, don Enrique Hernández Vento. Aplausos. Aplausos. Nos dirige unas palabras para José Sánchez Mayo. Buenas tardes a todos. Como ya me han presentado, voy a dejar este bonito obsequio. Bueno, Mariano me ha pedido encarecidamente que os transmitiera su pesar por no poder estar aquí. Se ha nombrado antes, ahora mismo está metido en tantos líos que prácticamente es imposible poder verle. Pero os aseguro que le hubiese gustado mucho estar aquí y, sobre todo, disfrutar de estos impresionantes oradores, porque la verdad es que yo, personalmente, me lo estoy pasando estupendamente. Para él y para Airbus es un honor esta nominación como miembro de esta prestigiosa institución reconocida que es la Escuela de Organización Industrial. Nosotros llevamos ya mucho tiempo, como habéis comentado, colaborando. Muchos de las personas que han nombrado, los he conocido personalmente, compañeros míos. Llevo muchos años en este negocio aeronáutico. Y la verdad es que esa colaboración siempre ha sido muy enriquecedora para todas las partes. Estamos muy orgullosos del máster aeronáutico. Has dado una visión buena de lo que ha supuesto en cuanto a cantidad. Llevamos más de diez ediciones. Habrán pasado más de doscientos alumnos. Y nos cabe de orgullo decir que, en nuestra compañía, lo que es actualmente Airbus, Airbus Militar y más en concreto, pues puedo decir que el 80% de las personas que han pasado por allí trabajan con nosotros. Lo cual viene a decir que la calidad de esta formación es muy alta. Pero hay un aspecto que me gustaría resaltar, no solamente la calidad en cuanto a lo que podía ser la gestión, el apartado técnico, pero también lo que es el liderazgo. Nosotros, en nuestra compañera mismo, uno de los factores claves es el tema del liderazgo. Y para ello estamos invirtiendo mucho en temas de formación, en temas de competencias y en la formación de los futuros líderes de la compañía. El máster de Arbolístico nos sirve para contratar talentos, pero como uno de los aspectos nuestros muy importantes es el propio desarrollo ya de nuestra gente, de nuestros empleados, y para ello también la EOI nos da apoyo en los másters de Ejecutivos, que también tenemos personal. Por tanto, yo creo que la colaboración entre Arbus y esta institución es fundamental. Apuesto que va a seguir durante mucho, mucho tiempo. Nosotros lo valoramos mucho. Y sabed que, bueno, pues ahí estamos como compañía siempre prestando nuestro apoyo, incluso nuestra gente. No me voy a extender más. Muchísimas gracias por este honor que concedéis a Mariano y que de alguna manera pues nos lo concedéis al resto de la compañía. Y muchísimas gracias. Buenas tardes. clausura este acto central. Don Enrique Hernández Vento, subsecretario de Industria, Energía y Turismo y presidente de la Fundación EOI. Buenas tardes. Yo antes de clausurar este acto me gustaría hacer también alguna pequeña reflexión sobre la felicidad. Después de oír a Fernando y a Eduard me pregunto si un subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo puede llegar a ser feliz. Si fuese por el miedo, el poco miedo que hay que tener para ser feliz y el sentirse un poco solo, la conclusión a la que llego es que efectivamente soy feliz siendo subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Pero me hago una pregunta también cómo he llegado a ser feliz, cómo he llegado a este sitio, a este lugar. El otro día en la inauguración del curso académico del Colegio Mayor Guadalupe hablábamos sobre la importancia de estar capacitado en lo que haces y también de estar motivado. Yo ponía en aquella ocasión el contrapunto y decía, bueno, es importante estar capacitado, es importante estar motivado. En la OI lo sabemos muy bien, no hay nada peor que un tonto motivado. Te puede hacer un roto importante en cualquier organización, pero lo que está claro es que para... yo ponía mi ejemplo para llegar a ser subsecretario, hay mucha gente preparada y mucha gente motivada y no todos llegamos a ser subsecretarios. Y les ponía el ejemplo mío, el ejemplo, la experiencia mía personal, haciendo, ya les digo, ese contrapunto de que además de tener capacidad y además de tener mucha motivación, también tenemos que tener en cuenta esos momentos mágicos que siempre se dan a lo largo de nuestra vida y que al final acaban influyendo en nuestra felicidad. En mi caso, yo lo dije ese día en el Colegio Guadalupe, fue una invitación a un cumpleaños. Me invitaron a un cumpleaños que además de gente que no conocía directamente y bueno, yo la verdad que no tenía muchas ganas de ir a ese cumpleaños. Al final, bueno, me convencieron, aparecí por allí y allí conocí a una persona pues que era una persona muy vinculada pues al actual al actual ministro. Estuve hablando con ella, con él. hablamos de política, yo fui muy sincero a la hora de dar mi opinión sobre la política, seguramente igual de sinceros que serían ustedes conmigo si habláramos ahora de política, es decir, no alabé a los políticos, más bien todo lo contrario. Y al cabo de unos días pues recibí una llamada a esta persona y me dijo pues que querían contar conmigo pues para un consorcio público de la comunidad autónoma de Canarias. Yo dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a tirarnos a esa aventura. Y bueno, pues de ahí pues tuve relación con el ministro, ahí surgió una relación de mutua amistad y confianza, después confió en mí para ser interventor general de la comunidad autónoma de Canarias y bueno, y así llegué a ser subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Hay un libro de Antonio Gala que se llama El Manuscrito Carmesí que trata sobre la vida del último rey de Granada o Abdil y hace una reflexión que a mí me gusta mucho siempre recordar sobre la vida, sobre el amor y él dice que las personas no somos libres en el amor y lo dice pues porque conocemos a muy pocas personas durante nuestra vida, al final llegas a conocer a 200, 500, 1000, 5000 personas y entre ese grupo pequeño de personas tienes que elegir pues a la persona con la que vas a compartir o no el resto de tu vida. Por eso hacía la reflexión de que no somos libres en el amor y esa misma reflexión yo entiendo que se puede trasladar a cualquier ámbito de nuestra vida, al ámbito laboral también. yo llegué a ser subsecretario casi por una casualidad por esos momentos mágicos que te ofrece la vida pero también porque tuve la suerte de que en el círculo de personas que conocía al actual ministro pues yo era una de ellas y así es un poco como transcurre la vida yo antes se lo comentaba a Eduard Ponset esos momentos mágicos decía bueno hay a veces que se producen esos momentos dice no, no Enrique se producen cada momento cada momento que pasa es un momento es un momento mágico y quizás sea así bueno yo no quiero echarles aquí el rollo simplemente animarles a que tengan una actitud positiva ante la vida que estén motivados y que si algún día les invitan a un cumpleaños no dejen de asistir muchas gracias Gracias Permanecemos en la sala vamos a dar lugar al inicio de la segunda parte del acto con la conferencia intervención espectáculo de Manu Sánchez que lleva por nombre felicidad en el trabajo Miguel Sánchez Montedeoca presenta a Manu y recuerdo que tras esta intervención pues estamos todos estáis todos invitados a un cóctel y agradeceros por supuesto vuestra asistencia la mesa la mesa bajamos y ocupamos posiciones abajo me quedo aquí bueno de nuevo estoy con ustedes esta vez para presentar a Manuel Sánchez Vázquez Manu Sánchez para todos super conocida es director conductor de programas de éxito en televisión quien lo ha visto hagamos el humor de la mano de Manu colgados con Manu todos los programas con ese hilo conductor de un humor inteligente fresco divertido alegre siempre nuevo y positivo sus monólogos son precisos tienen rigor académico pero en clave de humor sus pizarras ya son famosas quien no ha usado ya la técnica de las pizarras de Manu Sánchez el último que lo ha hecho un servidor Manu Sánchez es ese profesor que todos quisiéramos tener en las aulas el profesor que enseña y divierte hace poco Eduardo no solo tú vas a presumir de nietos yo también mi nieta me decía abuelo es que las clases son muy aburridas y digo porque no tienes a Manu Sánchez que si no las clases serían divertidas es un humor directo ciertamente irreverente pero siempre con mucho respeto es un divulgador también es un divulgador científico un divulgador de pensamiento divergente y termino es el mejor de los ansiolíticos que está a disposición de todos ustedes para el estrés de esta sociedad de vértigo de la prisa de la inmediatez y de la incertidumbre consuman Manu Sánchez la verdad espero que esto lo haya grabado alguien por favor que contenta mi madre si lo hubiera escuchado señor Montes de Oca tengo que tengo que reconocer que estoy hoy realmente preocupado por cosas que he escuchado como que una vida larga y longeva tiene como secreto el ejercicio y una dieta equilibrada intentaré ser breve porque hoy puede ser mi última charla para mi tranquilidad y midiéndome el diámetro de la cabeza sé que si lo de las charlas se me da mal puedo ser tacista en Londres es una tranquilidad que no voy a intentar voy a intentar que no se me noten los nervios sobre todo después de haber descubierto siempre había oído que había un señor que te daba droga en clase lo que no me imaginaba yo es que era Eduard Ponset allí en Colombia con el niño que ahora cuando vean a todos los nietos pasar por los kioscos el niño ha cogido el niño ha cogido gomita claro ya todo el mundo se preocupa no tengan en cuenta esto hombre que le habían echado a Alex Marshmallow han enganchado al niño para toda la vida en Colombia muchas veces se le va la mano reconozcámoslo qué afán de investigar por llevar razón los de Colombia son así tengo también que reconocer estoy intentando localizar entre los asistentes y organizadores quien ha sido la mente morbosa que ha querido y ver en la misma sala la persona que más despacio y mejor vocaliza de España Eduard Ponset y después a mí como para ver contraste ¿no? alguna mente morbosa y maquiavélica bueno hoy vengo a hacer una confesión espero que no me odien por esto de aquí en adelante pero vengo a bueno no es una son dos confesiones la primera es que efectivamente soy feliz y hay algunos como diciendo te lo dije tranquilo y la segunda que es lo que es aún más extraño es que bueno algunos conocen mi faceta de cómico los que no imaginen me desnudo y es para reírse pero es que también soy empresario ahora como está lo políticamente correcto que siempre me pareció una paradoja que la misma frase fuera políticamente correcto lo políticamente correcto es emprendedor emprendedor claro todo el rato emprendiendo y hay algún momento que uno ya cuaja en un proyecto y sigue ¿no? es como lo de Nueva York digo coño ¿cuándo se lo van a cambiar? ¿va a ser Nueva York para siempre? imposible ¿no? algún día ya dirán señores vamos a ponerle York a esto ¿no? bueno gracias gracias por ese espontáneo aplauso bueno a ver para que no se líen para que no se líen tengo una regla mnemotécnica clara que no es mía la he robado para que no confundan al cómico con el empresario feliz suelo hacer esto lo aprendí de Superman es por diferenciar la persona del superhéroe claro no además recuerden que casi todo es mentira ¿vale? bueno dicho esto preguntarán Manu ¿cuál es el secreto de ser un empresario feliz? pues sí me fue la cabeza hace ya 10 años tengo 28 empecé con 18 mi primera aventura empresarial y sencillamente es porque me apasiona lo que hago muchos se van a ver reconocidos en qué es esto de que te apasione lo que haces y a lo que te dedicas y reconocerán en parte esta es una actitud que algunos no podemos evitar yo efectivamente muchos me dicen Manu cuando llegaste a la tele te cambió la vida ¿no? efectivamente yo estudiaba ingeniero en telecomunicaciones jugaba baloncesto en el Caja San Fernando pesaba 80 kilos y tenía abdominales llegó a la tele y no es que me la cambió me la destrozó la hija de puta bueno no tengo que reconocerlo pues efectivamente es algo que bueno permítanme permítanme la broma pero efectivamente me apasiona me apasiona lo que hago creo que es uno de los secretos yo no entendía como mis compañeros que estudiaban ingeniero en telecomunicaciones conmigo les gustaba quedar los sábados por la tarde para resolver circuitos por Tevening y Norton como se volvía loco con una integral definida con los límites de integración derivando infinito pero los veía tú como emocionados tecnología de los componentes electrónicos y fotónicos que demos este sábado yo llevo la comida claro cuando me vi intentando escabullirme de todo aquello descubrí que había tomado una decisión torpe por haberme preguntado que era aquello que tenía más salida y no haberme preguntado que era aquello que me iba a apasionar porque a mis compañeros a los que no les guardo ningún rencor a día de hoy todo lo contrario nos llevamos la mar de bien para yo ser humorista y ello ingeniero en telecomunicaciones la verdad es que les apasionaba aquello de Tevening y Norton les apasionaba aquello de la ingeniería en telecomunicaciones y simplemente por aquel pequeño gran detalle de que les apasionaba le dedicaban las horas que tuvieran que dedicarle no le estaban robando tiempo a nada para dedicarle a su pasión porque simplemente estaban dejándose llevar por algo que simplemente les hacía felices creo que esta es una de las grandes preguntas esta es una de las grandes cuestiones que nunca nos enseñan en el colegio siempre ven para qué valemos que se nos da más fácil para qué somos más aptos pero nunca o casi nadie nos pregunta cuando estamos en el colegio en el instituto antes de rellenar esa matrícula para la universidad que te apasiona podemos ver casos como tan dispares como el siguiente tema de hoy una madre llorando mi hijo quiere ser filósofo claro imagínense esto lo ve a Antonio Marínez se la revuelve en las tripas pero entiendan la llorera de esta señora no es un caso tan aislado o sea hay futbolistas que los lunes que tienen el día libre pues hacen un poco de bricolaje porque les relaja les divierte les gusta y hay carpinteros que los sábados están deseando de no abrir la carpintería para jugar fútbol un ratito porque les gusta les relaja es lo que yo digo vamos a hablarlo claro si esto es es cuestión de que nos organicemos ¿sabes? que igual está ahí Nacho Vidal loco por dar charlas de estas es cuestión de darle a esto un empujón claro está que cuando dije en casa papá quiero ser productor de televisión y por qué no de cine y de teatro cuando sea mayor entiendan que los principios no fueron fáciles papá no escuchó lo que yo quería ser papá escuchó todo lo que no quería ser mientras yo decía papá quiero ser quiero ser y quiero hacer él escuchaba en su cabeza no quiero ser ingeniero no quiero seguir jugando a baloncesto los principios creo que es algo en lo que tenemos que estar muy convencidos cuando alguien entra en un nuevo proyecto creo que cualquiera de nosotros vamos a reconocer a muchos de los que nos rodean diciéndonos que estamos locos cuando empiezas a conseguir cosas ya dejan eso de decirte que no lo haga y empiezan a decirte cómo lo tienes que hacer y cuando ya porque sea te equivocas y va y lo consigue ya se ponen a la tuya y le dicen a los demás yo lo sabía creía en él desde el principio ¿sabes? bueno los principios no son fáciles efectivamente y no simplemente no son fáciles aquí tenemos alguna imagen simplemente por ilustrar un poco aquí empezó Herli Davison en este cobertizo y en muchas ocasiones yo he asistido también a la felicidad en el éxito ¿vale? pero efectivamente la felicidad en el éxito pues suena fácil de conseguir ¿no? el cerebro segrega cosas el cuerpo como que se viene arriba lo de mirar la cartilla del banco ¿no? como que hay cositas ahí ¿no? que te empujan a ser feliz pero a mí me parece también importante que hoy planteemos también la felicidad en el fracaso nadie nos enseña tampoco a fracasar y quizás no sé si en Europa pero desde luego si en España fracasar es una cosa que estigmatiza para siempre y de lo que es difícil levantar cabeza te puedes equivocar al principio los principios de no todo el mundo son loables veamos los principios por ejemplo del magnífico sinconi ¿no? lo han reconocido ¿no? pues aquí lo tiene el mejor Jay Bond de la historia pues ahí lo tiene todo para ti de aquí podemos deducir que te puedes equivocar y después salir airoso y que la moda de depilarse va y viene como le da la gana bueno hubo un momento en el que todos los hombres se depilaban y esto estaba claro ¿no? era cuestión de aguantar y el pelo ha vuelto con más fuerza que nunca creo que que todos reconocemos momentos en los que nos han dejado solos seguramente la madre de Sinconeri la señora Coneri no esté especialmente nerviosa quizá esta no la tenga al lado de la comunión de Sinconeri allí subiendo en la casa de los Coneri en la escalera no está esta puesta allí en grande y es que una cosa que también los que nos dedicamos a meternos en lío en los que creemos de verdad tenemos que tener claro que el éxito tiene un montón de padres pero el fracaso es huérfano absolutamente hace poco me metía en un proyecto en el que bueno pues había conseguido hemos abierto una exposición hace poquito en Madrid y habíamos conseguido que comisariara la exposición nada más y nada menos que Javier Sierra no era de carácter cultural histórico arqueológico la exposición de los guerreros de Terracota por cierto vayan a verla en Plaza Colón hasta el 2 de marzo y el día antes de inaugurar no aparecía el comisario estaba en México había perdido un vuelo Javier Sierra no aparecía a todo el mundo le había aparecido una maravillosa idea que Javier comisariara aquella exposición fue una idea mía es amigo personal conseguí ponerlo en contacto aquello salió todo y en el momento que no cogía el teléfono que no encontrábamos en qué aeropuerto de México estaba me decían mis socios y coproductores hay que ver la caldía con Javier Sierra efectivamente Javier Sierra llegó y todo el mundo está encantado con que al final todos veían claro que Javier Sierra tenía que estar ahí desde el principio si os parece vamos a seguir avanzando y esto es una cosa que también quiero que tengamos claro cómo gestionar esto del fracaso como verán el fracaso también es relativo de cualquier cosa que a priori sale mal podemos sacar mil y una conclusiones un proyecto fallido seguramente sea una de las garantías de que el próximo va a salir bien bueno aquí no queda claro si es mejor estar fuera arriba o abajo dentro no esta mirada cómplice de estos dos pobres pues la verdad es que me parecía que ilustraba un poco bien que muchas veces pues tenemos que saber si nos estamos yendo al fondo o lo único que necesitamos es que alguien nos saque y nos tire un globo os decía antes me comentaban Manu me preguntaban en una entrevista Manu ¿qué trabajo más bonito tienes? hacer reír a la gente digo sí no te lo puedo negar es bonito porque me encanta me gusta mucho hacer reír a la gente tengo un amigo que está estudiando para forense un montón la criatura y le apasiona a él también le parece precioso su trabajo de forense y le abre el pecho a la gente le parece precioso de verdad huele a formol y se viene arriba o sea que en el fondo en el fondo vean que aquello que muchos buscan que es ese ese trabajo estable esa tranquilidad esa estabilidad esa seguridad en el trabajo otros muchos pueden ilustrar con esto sé que acordamos suicidarnos juntos urgencias pero yo prefiero hacerlo trabajando en una oficina de Nueva Seis los próximos 35 años efectivamente la felicidad en el éxito o en el fracaso creo que es muy relativa cada uno tenemos que ver qué implica y qué es ese éxito y qué es ese fracaso para nosotros si por mi madre fuera y yo hubiera jugado en el Madrid daba igual lo que hubiera cerrado la ficha temporal eso de firmar nada más para cuatro años ella le pondría muy nervioso ella me diría hijo tú no puedes pedir un trabajito de utillero que es fijo para toda la vida claro o sea esa estabilidad que otros buscan para los que nos gusta meternos el dios nuevo bueno pues no es más que un puntito de rutina de la que intentamos escaparnos más que de vez en cuando uno tiene su referente está claro también y yo los tengo espero que el chico que pasa la diapositiva entienda que este es un gesto como cómplice entre él y yo voy a hacerlo otra vez de manera más marcada por nada Fulgencio un placer efectivamente nosotros nuestro proyecto vital y hablo en plural porque cuando decidí dar el paso a montar a montar mi propia empresa mi propia productora pues estas cosas no se pueden hacer solos sino que tienen que ser en equipo nos gustaba marcar un poquito la diferencia intentamos y desde aquí desde Andalucía ser un poquito irreverente ser un poquito incómodo nos parece que los que nos dedicamos al humor debemos ser incómodos y no nos convertimos en bufones que divierten al poder y nosotros nunca hemos estado de acuerdo con eso de que el que quiera hablar que levante la mano entonces bueno pues nos gustaba aquí no sabemos tampoco qué hace Ancelotti ahí con los nazis eso no lo entendemos y supongo que es un salto en el tiempo aquí esta ucronía no la tengamos en cuenta pero bueno ahí está Ancelotti Ancelotti ya está Angelito ¿qué pasa? supongo que es amigo de Fulgencio quiero quiero que que sepan que no ha sido fácil por supuesto han sido muchas las trabas han sido muchos los proyectos en los que hemos fracasado han sido muchos los tirones de orejas han sido muchas las veces que hemos tropezado pero también hemos seguido levantándolo hemos tenido que tener donde mirarnos hemos tenido también que conocer a grandes partners que nos han que nos han sabido que nos han sabido ayudar un equipo es imprescindible perfecto un buen equipo un buen equipo como decía nos parecía imprescindible para poder conseguir para poder entiendo que los que no se ríen no saben inglés esto no es normal esta prueba no quería yo que fuera tan evidente a mi el humor inglés que no me hace gracia ¿no? claro lo entiendo amigo of course pues efectivamente esta es otra parte del secreto que cuando hemos fracasado tanto cuando nos ha ido bien como cuando nos ha ido mal esa orfandad del fracaso pues la hemos pasado la hemos pasado en equipo efectivamente antes se comentaba aquí también que uno de los secretos de la felicidad es no sentirse solo en cualquier proyecto en el que en el que os metáis en el que nos metemos en el que seguramente y ojalá dentro de poquito nos crucemos en alguno yo lo digo nosotros somos tan andaluces que no es que tengamos parne tenemos parne de mi parne no no que es una cosa como de la familia ¿no? que parne me corto que no me duela da esta cara de tranquilidad tener un buen equipo detrás como el de este señor de documentación que es su mismísima su mismísima esposa pues bueno ir en equipo ir con buenos amigos ir con gente que sabe cooperar y coproducir contigo de la mano pues para nosotros ha sido fundamental no sentirnos solos en ningún momento y simplemente para no sentirnos solos hemos seguido un consejo que me dio uno de nuestros mentores que a pesar de todo sigue siendo mi abogado y mi amigo esto tampoco entiendo que vaya en la misma frase que nos decía Manu de las negociaciones hay que salir satisfecho nunca contento entonces efectivamente cometimos el error al principio de salir felices de algunas negociaciones y al final nos dimos cuenta de que si tú sales contento de una negociación seguramente el otro en algún momento se dé cuenta y sea consciente de la tristeza que le has provocado para nosotros ha sido mucho más cómodo para nosotros ha sido mucho más cómodo simplemente buscar esa felicidad poco a poco estar cómodo en lo que nos dedicamos nos apasiona realmente lo que hacemos intentamos estar cómodo en nuestro propio trabajo como Ronald Reagan con su pantalón de tomar decisiones importante no me digas también que un presidente no está suertecito mejor he cogido la de Ronald Reagan porque créanme con el mismo modelo de chándal había una de Obama y era muy obscena he preferido al señor Reagan que es una cosa como más a lo más bella pero mucho más discreta tenemos nuestro referente no podemos evitarlo somos perfeccionistas por supuesto no hemos sido nunca conformistas creemos que que la felicidad precisamente es un buen conductor nosotros nos dedicamos en cierto modo a vender eso ratitos de felicidad hay quien vende seguro hay quien vende coche hay más seguro que construcción te parece hay quien vende casa hay quien quien vende bueno pues cada uno su producto y el nuestro los que nos dedicamos al entretenimiento no vendemos otro que no sea precisamente ese un poquito de un buen rato o un ratito de felicidad una buena excusa para empatarle a esta crisis y ya luego la hipoteca si quiere que nos gane la prórroga nosotros desde nuestro proyecto teníamos claro que había una gran filósofa olvidada y denostada en el siglo XX y esa filósofa era precisamente Mary Poppins Mary Poppins decía algo que nos parece como un dogma de fe en nuestra productora decía Mary Poppins con un poco de azúcar esa píldora que os dan entrará mucho mejor y claro nos dimos cuenta de que el humor efectivamente es ese poco de azúcar que hace que cualquier píldora pues entre mucho mejor en nuestro caso pues la píldora de la política la píldora de la economía la píldora que bueno pues cualquiera de esas píldoras estrictamente académicas que hemos tratado en monólogos y pizarras y que ahora también pues bueno han dado como resultado una fórmula que estamos intentando aplicar porque no a más de una cosa el humor es un buen conductor yo lo bueno claro que te voy a decir yo digo yo lo recomiendo ahora y hoy Mary Poppins ojo mira que tiene de verdad creemos haber descubierto algo que hemos llamado por ponerle un nombre que tuviera ecos de oficialismo divernética creemos que esto de de oficializar de alguna manera el humor que nos parece una cosa muy seria porque desde 16 escalones peleamos tremendamente porque sigan pareciendo sinónimos eso de la seriedad de la tristeza las cosas serias no tienen por qué ser triste y ahí me gusta mucho el subtítulo que tenía esta desaparecida publicación de hermano lobo que decía semanario de humor dentro de lo que cabe en Andalucía que nos cabe tela que no se nos frene en esto del humor vean que cosa tan sencilla o nosotros o el caos y dicen todos el caos el caos dice igual también somos nosotros o sea que al final vean como anunciando la mismísima apocalipsis desde las tribunas oficiales pues podemos arrancar una sonrisa al final la felicidad puede estar allá donde la donde la queramos encontrar en el fracaso si somos optimistas yo prefiero la palabra bueno yo los dos optimistas y pesimistas nunca lo he llevado bien como concepto porque se ponen ejemplos muy baladíes ve usted el vaso medio lleno medio vacío mira yo soy de tirar para adelante pero el vaso está medio vacío que me lo he bebido yo o sea que una cosa son y otra los ejemplos torpones efectivamente somos puntillosos intentamos ser perfeccionistas sé que esto suena hasta raro hemos intentado hacer una de las cosas más extrañas que se pueden hacer en el mundo empresarial salir de Andalucía dedicándose al humor e intentar que te tomen fuera en serio si lo analizan es una pirueta es como un triple mortal sin necesidad ninguna o sea es tú cirujano y dice tú en Madrid pasa a ver el bisturí y el hijo puta ha dicho bisturí ¿qué haces tiene? bisturí dice el cabrón bisturí y ese hombre allí ha abierto un canal ¿no? de verdad qué divertido dice bisturí el hijo de puta con una gracia pues imagínense dedicarse al humor y querer que fuera te tomen en serio pero bueno lo seguiremos peleando no lo seguiremos viendo como una barrera efectivamente se ha dicho hoy aquí también que ya estaba bien de escuchar eso de que los españoles trabajamos poco pues imagínense si los españoles han escuchado eso alguna vez que otra imagínense nosotros los andaluces ¿no? a nosotros que se nos achaca desde muchos sitios amigos catalanes míos Manu ahora es que los andaluces soy muy vagos digo coño porque aquí tenemos todas las catedrales terminadas yo no sé lleva lleva 50 años la sagrada familia de Arquilé va a San José todas las tardes a preguntar ¿qué le queda? ¿esto chiquillo? no esto es Gaudí esto es alicatado con resto de obra tiene mi abuelo la parcela de Gaudí desde que entra hasta el final de verdad de verdad creo que que aquí efectivamente sabemos sabemos ponerle una sonrisa a las cosas la felicidad aquí en materia obligada la aprendemos desde muy pequeñito nos hablan de crisis ahora los andaluces recuerden que fue en Al-Ándalus donde hubo que inventar cero hombre los romanos por lo menos uno tenían no les cabía no eran conscientes que había que inventar una cosa para decir que no había nada o nada aquí está Andalucía que dijimos ¿y esto cómo se llama? aquí que hemos que hemos mamado y por qué no hemos mamado y por qué no esto del emprendimiento esto de la reutilización de recursos esto del reciclaje aquí este matriarcado maravilloso andaluz nos ha enseñado muchas más técnicas de emprendimiento de las que vamos a aprender en muchos sitios donde un político ve un bote de gel vacío llega tu madre le echa un poquito de agua y aguanta otra semana sin lugar a duda y es porque aquí efectivamente estamos acostumbrados a ponerle a todo el filtro de la felicidad no siendo conformistas sino todo lo contrario exigiéndonos cada vez un poquito más tengan cuidado con la felicidad tengan cuidado también con el éxito el éxito tiene un puntito da un puntito de embriaguez tiene un puntito etílico alcohólico sí emborracharse de éxito es como emborracharse de vino mismo se ve todo con otra alegría uno pierde la vergüenza compramos esto cómpralo con dos cojones cuidado que mañana puede llegar la resaca así que no se vayan a lo fácil no vean solamente la felicidad en el éxito vean también la felicidad en el fracaso sean puntillosos perfeccionista yo lo digo nos va bien siendo perfeccionista pero no desde el sufrimiento de no ver nunca nada terminado sino desde la felicidad de seguir intentando mejorar las cosas yo creo que como cualquiera de vosotros yo tengo uno de mis ídolos personales que no puede ser más andalú el tío Steve Jobs yo lo veo digo no se puede ser más perfeccionista que él el hijeputa que a todo lo que hacía le ponía un pero pues ahí lo tiene a todo a todo a todo como diciendo esto que no lo veo yo terminado ponle a eso un claro y ahí lo tiene lo ve pues todo en cuenca todo el mundo mirándose de verdad de verdad os lo prometo os lo prometo créanme me ha pasado más veces yo estaba sufriendo porque no sabía después cuando llegaba digo es nada más andaluce porque claro me pasó mucha gente piensa que yo empecé en Canal Sur pero que va tengo estudio y empecé en Televisión Española y me pasó lo primero que me dijeron es chaval lo que haces está muy bien pero tienes que hablar más despacio digo o usted escucha más ligero o no y hombre que el que va primero si yo es como si Fernando Alonso mira para atrás y espera suponiendo dos grandes barbaridades una que Fernando Alonso vaya primero y dos que pudiera mirar para atrás que lo del cuello se lo doy por perdido ya fue tajante este señor conmigo un directivo de Televisión Española me dijo chaval si quieres seguir trabajando aquí tienes que hablar como uno de Toledo que le dije si no oiga búscate uno gracioso en Toledo no hay no hay no bueno ¿tú me has visto Manta Luis en Española? por eso yo intento buscar la felicidad en el fracaso de verdad tenemos tenemos motivo serios motivos para seguir mirando adelante habrá mucho que intenten robarle la felicidad habrá mucho que intenten ponerle etiquetas de fracasado a todo aquel que haya que haya tropezado escuchaba una frase hace poco que lo malo no es tropezar con la misma piedra lo malo es encariñarse con ella y sobre todo no dejen no dejen que le pongan etiquetas intenten salirse intenten ser diferentes al principio costará al principio no sabrán donde encajarle yo vivo en una generación que nos han querido convencer que somos la generación nini eso dicen la generación con más universitarios de la historia de España la generación con más voluntarios la generación más preparada de la historia de este país y nos han querido llamar los nini cuando yo creo que sería mucho más fiel que nos llamaran la generación del quicio vano del quicio ¿por qué? sale una a protestar a la calle y te echan los antidisturbios para tu casa te meten en tu casa te sacan los antidisturbios te desahucian y para la calle está en un bar quiere salir a tomarte la copa te dicen que no que con la copa para adentro saca un cigarro te dicen que para fumar la puerta yo digo que cada ciudadano que compremos un marco de puerta claro y que vayamos por la calle claro ¿qué quiere? ¿qué te pasa? ¿qué quiere? no sigamos adelante creo que tenemos muchos motivos aunque quieran aunque quieran encasillarnos tenemos muchos motivos para ser felices cuando todo va bien tenemos motivos por supuesto pero cuando la cosa no va tan bien estoy seguro de que serán capaces de encontrarle el punto bueno a todo esto sean perfeccionistas peleen por su proyecto sigo teniendo mi referente Andalucía siempre ha sabido pelear y salir de todas desde la humildad que nos caracteriza más humilde que Andalucía los muertos ¿quién? los más humildes nosotros los andaluces en la carrera de humildad ¿qué nos gana humilde a nosotros? los más humildes cabemos y el que sea más humilde que nosotros nos lo comemos hombre porque humildad no nos gana a nosotros absolutamente nadie el Papa Francisco porque parece Andaluz yo imagino no se puede ser más humilde que él yo me imagino el mensaje allí diciendo a todos los cardenales a partir de ahora humildad en el Vaticano olvidarse hasta de los frescos de Miquel Ángel todo lo que entra aquí ahora congelado se acabó aquí ya señores sigan sigan adelante en nuestro proyecto tenemos una cosa clara la única la única manera de estar dentro de un proyecto tiene tres versiones o estás desapareciendo o te estás manteniendo o estás creciendo la única manera de no caer en el peligro de desaparecer es estar avanzando estar creciendo no acomodarse no encontrar esa felicidad en el confort de estar manteniéndose porque en esa cuerda floja se puede correr el peligro de empezar a desaparecer yo simplemente invitaros a buscar la felicidad no solamente en el éxito sino también en el fracaso ahora muchos saben que no tengo programa en televisión estoy intentando superarlo por eso me he visto de colores alegres y cosas de esas me quiero venir arriba pero de verdad de verdad no es una palabra que me encante pero si es un consejo que me parece maravilloso emprendan aprendan disfruten sean felices y sobre todo rodense de gente que ríe la gente que ríe es sana transmite cosas de verdad auténticas pero también y por qué no y en andalucía sabemos unir las dos cosas además de rodearte de gente que ríe rodéate también de gente que llora de gente que sabe llorar de gente que sabe encontrar esa felicidad en ese fracaso ese pequeño dolorcito de agujeta que duele cuando aprietas un poquito al lado tuya gente que ría pero por qué no que llore también que llore mucho tu prima tu amiga tu novia tu vecina tu compañera de piso tu compañera de trabajo al lado tuya gente que ría pero gente que llore que llore mucho porque dice el refrán que el que no llora señores un placer y visiten Nueva York visiten Nueva York por favor gracias gracias gracias